Según el informe de Naciones Unidas, los cultivos ilícitos en Colombia se han incrementado de 40.000 a 80.000 hectáreas entre 2013 y 2015. ¿Qué significa? Que tenemos un incremento en producción de cocaína cercana al 65%. Los terrenos de mayor cultivo están especialmente en zona de frontera del departamento de Nariño con Ecuador, extendiéndose por la Amazonía hasta llegar a la frontera con Venezuela. Cali, por su ubicación geográfica, recibe toda la droga que viene del Pacífico, que viene de los límites con Ecuador, de la Amazonía y la Orinoquía. Y toda esa droga pasa por aquí antes de ser distribuida en todo el país. El informe fue revelado luego de conocerse el incremento entre 2013 y 2014, lo que causa alarma frente al posible consumo en Colombia. Se habla que más o menos están llegando 24 toneladas de coca a la ciudad de Cali y solamente se está incautando 1.2 toneladas. Según estudios recientes, en Cali cerca de 27.000 jóvenes en edad escolar consumen drogas, mientras que en 8 de cada 10 hogares uno de sus integrantes sufre de adición. Es decir, que el resto se está consumiendo en la ciudad. Las cifras siguen siendo alarmantes. El incremento de los cultivos coincide con la eliminación de la expersión aérea decretada por el gobierno en 2014.